¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora, un video corto, pero es que Bebe Golf nos acaba de decir prácticamente que New Golf sí son una pareja de novios. Así que bueno Winnie's, esta entrevista la dieron hace como una hora creo yo. Fue una entrevista, estaban hablando acerca de Toy Time de Series 2. Ya sabemos que va a ser el 6 de noviembre el estreno. Pero bueno Winnie's, pasa este momento que me dijo bastante. Es que miren, Golf ninguno de los dos lo niega. Entonces Winnie's, les voy a dejar el video para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Ok Winnie's, antes que nada lo único que les quiero decir es que Golf estaba medio dormido. O sea, los dos se ven que están literal adormilados. Y bueno, una fan les pregunta que si ellos son novios y usa la frase Fen, Gon. ¡Ay! ¿Cómo es Fen, Den Gon? Y esta frase la usa otra vez Golf cuando dice Mi Golf, Fen, Den Gon, que significa Mi Golf son una pareja pero de novios. O sea, porque usa la palabra Fen y ya sabemos que Fen es novio en tailandés. Y luego le vuelve a preguntar que si esto es un acrónimo o una abreviatura que signifique Mi Golf son una pareja de novios. Y viene Golf si es lo que significa. Así es. Así es Winnie's. En el video está, Golf lo dijo, yo no me lo estoy inventando, ustedes lo acaban de ver. Golf nos acaba de decir que Mi Golf son una pareja de novios. El hecho de que ninguno de los dos lo hayan negado me dijo en shock. La cara de Mew era un poema. Recordemos que Mew dijo que cuando él tenga una pareja no lo iba como a presumir, pero tampoco lo iba a negar. Y Mi Golf, ni Golf ni Mew lo negaron. O sea, Golf dormidito nos acaba de decir muchísimo, muchísimo ahorita. ¿Ustedes qué piensan Winnie's? Porque lo acaba de decir Golf, no lo dije yo, no lo dijo nadie más, lo dijo Golf Cannawood. Parte de Mi Golf ha dicho que Mi Golf significa Fen, Den, Gon, que así es. O sea que Mi Golf sí son una pareja de novios. Así que bueno, ahorita me iré a llorar si me disculpan y voy a esperar la confirmación de la boda para final del año. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que esto es algo que Golf acaba de decir. Yo solamente les digo y bueno, no lo negaron. Uno de los dos lo negó. Así que bueno Winnie's, ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, su contenido es de Chidori. Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.